Los críticos consideran este tema como un éxito Travesas Tropicales, DJ El Sardino DJ El Sardino Volví a verla compadre, ayer la vi, ayer la vi, ayer la vi Volví a verla compadre, ayer la vi, ayer la vi, ayer la vi Con un niño entre sus brazos, y al verme bajo la frente Como queriendo decir, perdóname, perdóname Volví a verla compadre, ayer la vi, ayer la vi, ayer la vi Volví a verla compadre, ayer la vi, ayer la vi, ayer la vi Sus ojos se avergonzaron, en su rostro hubo dolor Tanto orgullo y vanidad Y se acabó, ya se acabó Volví a verla compadre, ayer la vi, ayer la vi, ayer la vi Volví a verla compadre, ayer la vi, ayer la vi, ayer la vi A la que fue novia mía, ayer la vi Llevaba a un niño en su casa, ayer la vi Del hombre que la engañó, ayer la vi Sus ojos se avergonzaron, ayer la vi Se avergonzaron al ver, ayer la vi En su rostro hubo dolor, ayer la vi Hubo dolor, hubo dolor, ayer la vi Hubo dolor, hubo dolor, hubo dolor, hubo dolor Ayer la vi DJ El Jardino Poder y energía para transformar el sol DJ El Jardino 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 Gracias.